¡Hola, hola amores! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Por si no me conocen, yo soy Karate y qué alegría poder estar con ustedes otra vez compartiendo. Como pueden ver, estoy acá en mi casa. Hoy es un día que toca ir a trabajar y hacer muchas cositas. Entonces, bueno, como pueden ver, me alicé el cabello. Ahora me toca maquillarme para ir presentable, lógicamente, porque no podemos ir como unas locas del trabajo. Entonces, bueno, lo que les quería adelantar es que este video se va a basar en los vlogs de los días que he hecho, a dónde ir. Entonces, bueno, decidí llevarlos conmigo. También quería aprovechar para hablar con todos ustedes y también darle las gracias a cada uno de ustedes que han estado dejándome comentarios súper bonitos, que me han dicho bienvenida acá, que me ven súper bien, que ven el cambio en mí. Veo todo lo que me colocan y realmente estoy muy, muy agradecida. Y déjenme decirles que ya llegamos a los 2.000 suscriptores y ustedes dirán, ¡ay, pero por Dios, 2.000 suscriptores! Y sí, los celebro porque son personas que han estado conmigo desde el momento uno, desde que yo creé el canal y que los he tenido abandonados, pero han estado súper fieles ahí, así que de corazón les mando muchas, muchas bendiciones y gracias por estar ahí apoyándome, por seguirme en esto, en mi vida, en mi día a día y créanme que estoy muy agradecida. Entonces, bueno, mis amores, no se diga más y vamos a empezar con este vlog y espero que lo disfruten. Nos vemos al final. Y bueno, amigos, acabamos de llegar a una playita escondida, que bueno, no tienen muchos turistas a comparación de las otras y miren qué espectacular. Ya me voy a bajar para que ustedes lo vean, así que... Buah, amigos. Estoy demasiado contenta porque el agua está fría, pero ya después te vas aclimatando y me encanta. Entonces, bueno, vamos a ir ahora a la parte del muelle a grabar porque se van a lanzar. Vamos a ver. Se ve increíble aquí. Y allá se van a lanzar. Véanme. Tengo el corazón. A mí yo, está demasiado buena No, mejor que cuando llegamos había mucha negrina Pero ya se está lleno y se puede ver el pajita Uy, amigo, disculpen, pero esto está increíble ¿Verdad? Que este día me ha encantado Y bueno, amigos, después de una mañana muy, pero muy buena en la playa Me relajé bastante y ya vamos a la casita Miren como tengo los cabellos Llegamos a la casa para bañarnos, quitarnos el agua salada Y bueno, amigos, estamos en otro día y en otro vlog Como pueden ver, el cambio ha sido bastante brusco Porque ya no hay ese sol Y es lo que les quiero mostrar de acá, de Galicia Que de la nada cambia a este panorama Cielos grises y con muchas ganas de llover Pero bueno, eso no impide que salgamos a disfrutar Y más bien, ahora mismo, en julio Que deberíamos estar en un verano increíble Pues acá está siendo frito, como pueden ver Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de este día Encontrarnos una vez más con la naturaleza, con los animales A ver si hacemos un poquito de deporte Aquí trajimos algo que se los voy a mostrar a ustedes, tienen que ver Sé que hay muchas personas que en los comentarios me están preguntando De que cómo es la vida laboral acá en Galicia En sí, no sé si hay mucho empleo Me imagino que sí, porque he escuchado que ahora en verano Están contratando bastantes personas para distintas áreas de trabajo Pero ese tema lo desconozco, amigos Así que desculpen mi ignorancia Amigos, les voy a decir algo Cada vez que salgo a andar así por rutas verdes o algo así Siempre tengo la buena fortuna de que me encuentro esto Y eso es lo que relaja de acá O sea, la libertad que hay Y lo verde que es Y a veces nos quedamos como que ayude muchísimo Pero si no lloviera tanto, si firmaron por así No hubiera tanta vegetación Como esta que estamos pudiendo disfrutar Wow Es que fecha Bien 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 Ellos andan aquí así a la deriva Pero yo todavía tengo un poquito de miedo De que, no sé De que me haga algo Porque bueno Sé que no lo va a hacer Pero aún siempre he desconfiado, ¿no? Y por allá me imagino que está su hermano No sé Que es de color gris Ya se los voy a mostrar Hola Qué chereja Me está conociendo ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya te dije que no te la senté Y amigos Como pueden ver Estamos en patines Me voy a poner el otro patinete A mí me encanta patinar Siempre me ha gustado Desde chiquita lo hacía Y gracias a Dios aprendí Y bueno Tengo la dicha de De poder divertirme con En patines Cuéntenme ustedes ¿Saben patinar? ¿Les gusta? ¡Ay! ¿Qué pasa conmigo este vlog? ¡No, no! Y bueno mis amores Hasta acá Ha llegado este video Sé que ha sido un poquito corto Pero bueno Hay muchísimas más aventuras Que vienen Para mostrarles a ustedes Porque en serio Quiero compartir Muchas más cosas con ustedes Hay unos videos Muy buenos por ahí Así que estén súper Atentos de eso Voy a estar súper pendiendo Sus comentarios Como siempre Gracias de verdad A las personas de corazón Que están ahí Comentando Dando sus mejores vibras Sus mejores deseos Y recuerden Siempre ser feliz No importa lo que sea Ser feliz Así que bueno mis amores Les mando muchísimos Besos y abrazos Gracias Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!